en los motivos de este crimen. Veamos. La víctima era un joven mototaxista, fue identificada como Cristian Guamaní Pizcoya y según lo que han comentado los testigos, pues esta persona no se encontraba sola cuando sucedió este ataque. Él estaba reunido con algunos compañeros, también mototaxistas, en la vereda que se encuentra en el cruce de la avenida Central con Modelo en el distrito de Villa El Salvador. Ellos estaban conversando y según lo que han comentado algunos vecinos que lograron visualizar a los sicarios, estos aparecieron en una motocicleta, eran dos sujetos. Vieron el grupo que estaba conversando y dispararon contra ellos, contra estos jóvenes. Lamentablemente una de las balas impactó en la cabeza de Cristian Guamaní Pizcoya y por más que los vecinos intentaron auxiliarlo, pues nada pudieron hacer. Hasta el momento se desconoce cuál es el paradero de los amigos de este joven mototaxista. De hecho, nadie sabe dónde se encuentran en estos momentos, pero sabemos que ellos no resultaron heridos en este ataque a balazos. Hemos conversado también con algunos familiares, por ejemplo con la tía, y ha mencionado que Cristian era un joven mototaxista trabajador, hace varios años se dedicaba a esto y no tenía conocimiento si es que la víctima estaba recibiendo amenazas. Se presume que por ser mototaxista tendría que ver este crimen con el cobro de cupos, sin embargo la policía va a tener que investigar este caso. Hay cámaras de seguridad en la zona precisamente de la municipalidad que había captado el ataque o por lo menos la huida de estos delincuentes. También sabemos que los familiares ya están rindiendo su manifestación ante los agentes policiales para determinar también cuál habría sido el crimen inmóvil de este crimen que sucedió en el distrito de Villa El Salvador.